No hace tanto tiempo, el pasado 27 de septiembre, se producía una agresión. Y lo hacemos con los poderes de manifiesto que esta situación tiene que parar. Tenemos que estar todos juntos contra la violencia. Y la administración tiene que implicarse. Hay que contar con personal de vigilancia durante las 24 horas del día en aquellos centros que presentan una mayor competitividad. Hay que implantar sistemas de videovigilancia, botón del pánico, implantar la aplicación para el corp, adaptar las consultas y los espacios de atención primaria para no tenerlo abandonado con rapidez en situaciones de peligro. Incluir en la coordinación de la Fuerte y Cuerpo de Seguridad. En definitiva, que no nos dejen solos, porque nosotros nunca vamos a dejar solos a nadie.